¡Suscríbete al canal! 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 fueron válidos para la operación que se ha dado dentro del Partido Revolucionario Moderno para escoger a Luis Abinader, por ejemplo, forma aplastante frente a Hipólito Mejía. No obstante, no debe quedar absolutamente ninguna duda. Yo he visto, por ejemplo, las diferencias que hay en términos municipales de más votos que personas inscritas. Alguien dijo, es que se multiplica por cinco, pero se supone que los votos se cuentan por nivel, no se cuenta el nivel congresional, el otro, no, porque es cada nivel, cuántos votos se emitieron en ese nivel, en el nivel presidencial, en el nivel municipal y en el nivel congresual, no se juntan. O sea, no es que yo traigo los otros y los junto aquí y digo, esto votaron, no, porque no es junto. Niveles. Entonces, son actas por los niveles. Ahora, coincidía que en una de esas gráficas que se presentaba de esos documentos de la Junta, que por cierto los retiró, se multiplicaba por cinco daba, pero en las otras no daba. Yo incluso vi videos de lugares donde, por ejemplo, si en el nivel presidencial, en un boletín, dice, votos emitidos, y dice, cantidad de inscritos, y la cantidad de votos emitidos, es cinco veces la cantidad de inscritos, que era lo que decían, que es la lógica que algunos están diciendo, se supone que esa lógica debe establecerse para todo, o sea, es la misma lógica. Pero cuando usted va al PRM, decía, total de inscritos, una cantidad, votos emitidos siempre era inferior a la cantidad de inscritos. Era representativa del 29, el 28, el 30% que votó en el PRM. O sea, ¿por qué en el PRM tiene esa categorización? Y en el PLD, en muchas de las actas, aparece de forma distinta. Una cosa que, y eso yo creo que le toca, antes de seguir con otro tema, le toca aclararlo a la Junta Central Electoral. Yo no tengo duda de que probablemente exista una explicación razonable, pero debe ser dada. Yo he consultado a mucha gente de esto y he preguntado, un dato que me llama la atención, y de hecho, por ejemplo, lo destacaba Participación Ciudadana, de las cosas más recientes que decía, ¿qué pasa? Según la Junta Central Electoral, ayer, al terminar el día, nadie había objetado, nadie había impugnado los resultados de ningún colegio. Es decir, por más que hablemos, por más que digamos, en los medios de comunicación, por más cosas que digan los que estén inconformes con el proceso, deben formalizar sus quejas ante la Junta Central Electoral, colegio por colegio. Es decir, si usted tiene unas actas que no le cuadran, que tiene un descuadre, de nada vale que lo propaguemos en el periódico, en los canales de televisión y en las radios. Eso es como que yo me ponga aquí a hablar de la cocina. No, la cocina se hace cocinando. O sea, hasta que yo no tengo ese fuego prendido en una estufa, nada se cocina. No cocinamos, no. Por más que sazonemos en otros sitios, la cosa se cocina donde hay que cocinarlas. Por lo tanto, es importante que todos esos datos de contradicciones, a mí me gustaría entenderlo como votante dominicana. Yo no voté en este proceso porque no voté, pero yo voy a votar, pienso votar, y si yo pienso votar y aún no votara, yo quisiera pensar que se escoge y se tienen las garantías, y eso lo tiene todo el mundo. Me han hecho preguntas, incluso hasta gente del PLD, porque tenemos que es el mismo PLD el que tiene el lío. O sea, es el PLD. Entonces, muy relevante. Yo quiero poner un poquito nada más de lo que dijo el presidente de la Junta ayer, me lo ubican por favor, que fue para mí una cosa crucial, y que de algún modo es una respuesta distinta a la que daba la Junta Central Electoral que dirigió Roberto Rosario, porque recordémonos que cuando salió electo Danilo Medina, muchas quejas se produjeron, incluyendo el nivel, por ejemplo, yo recuerdo el Senado por Valverde, que entró un senador a la ETI, hizo un lío, y nunca la Junta respondió. Era como el que escucha la lluvia caer. Usted cuando está escuchando la lluvia caer, usted no se pone a descifrarla. Ese era el comportamiento de la Junta. Así que creo que es importante esa apertura. Otra cosa es, vamos a ver la respuesta que dan, pero ellos están reconociendo un derecho al reclamo, y una disposición para responder a eso. Eso es relevante. Escuchemos. Nunca en nuestra historia ha habido un resultado electoral que se dé precisamente horas después de que se cierre el proceso. Que es el caso, tal y como ustedes lo vieron ayer, de que los resultados empezaron a llegar a partir de las cuatro de la tarde. En lo que tiene que ver, propiamente hablando con esa situación, se ha manifestado a la opinión pública una serie de decires, de pareceres, que dan cuenta de un conteo o de unos resultados que resultaron maliciosos o de alguna manera inconsistentes. Porque los mismos no dan fe, en realidad, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, de quién ha sido el candidato, el precandidato ganador de una forma despejada y sin controversias y contradicciones. Lo cierto es que en el caso de la Junta Central Electoral nosotros no tenemos ninguna oposición y más bien desearíamos que lo que tiene que ver con nuestros códigos fuentes los mismos sean examinados, si se quiere, auditados, en tanto los mismos no contienen ninguna función informática que elabore un conteo malicioso, sino que se trata, propiamente hablando, de un sistema como tal de voto automatizado con transmisión de resultados que no tiene en sí mismo ningún elemento doloso, tirudoso, lo cual puede ser perfectamente confrontado si se quiere, con un expertise o un análisis de nuestros códigos fuentes que no contienen ningún mecanismo que permite adicionar votos a uno de los... Una dificultad, y pueden venir conmigo, en el sentido de que hay unos argumentos, unas argumentaciones hechas por el doctor Leonel Fernández, anoche el doctor Leonel Fernández hizo una especie de panel, de programa, donde junto a dos personas explicaba un poco lo que habían querido decir, ya lo del algoritmo no lo tienen tan claro, habría que precisarlo, evidentemente los resultados electorales en un país como el nuestro no son limpios, no son limpios, porque el sistema no es limpio, este es un sistema clientelista, clientelar, donde se compra y se vende el voto, muchos países de América Latina están confrontando con eso, dicen no, esto no es posible, y le están poniendo penas privativas de libertad, en México, en Colombia son los dos casos que conozco y que ayer lo estaba refiriendo, entonces no podemos hablar de un sistema limpio, comenzando por ahí, con un grupo de guízaro rodeando los colegios electorales, vendiendo y comprando votos como si fuera un mercado, yo creo que la Junta Central Electoral para el proceso del 2020, debe plantearse que tiene las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo su custodia, bajo su orden y no permitir, no es cierto que nada más le toque lo que pase dentro del recinto, le toca cosas como los cartelones en la calle, por ejemplo, eso no está dentro de ningún recinto y lo toca, y la Junta lo ha demostrado que podía regularlo, no podemos permitir que República Dominicana siga siendo en cada proceso electoral, ese mercado que se instala en el entorno que da vergüenza y que da asco, a mí me da asco ver eso, y yo pienso en los muchachos jóvenes, vamos a dejar que nuestros jóvenes sigan creciendo con esa idea, ahí comienza el primer nivel de corrupción de nuestras elecciones, pero de nuestra vida como pueblo, como país, este es un país donde hay periodistas que venden la opinión, que venden lo que dice y venden lo que se calla, este es un país donde tenemos un grupo de codinomes o de apodos para dar obras a una empresa que se llama Odebrecht, corrupta, este es un país que no ha sido capaz de decir quienes son esas personas que se enriquecieron con dinero de Odebrecht, este es un país donde te podrán decir, ah, pero Odebrecht no es la única, no, pero es la única que lo documentó y así podríamos salir de dos o tres pares de delincuentes que aprovecharon esa estructura, este es un país donde tú compras un paquete de tomates en la calle y si hay cinco tomates te ponen tres sanos arriba y dos dañados abajo de la cosa de la bandeja, entonces tú tienes miedo de comprar los tomates en la calle porque tú tienes que revisarlo uno por uno, es el país donde tú vas a un gran supermercado porque eso no se queda en la calle, esa ruindad, tú te vas al gran supermercado y entras y te ponen en oferta dos quesos, ¿verdad? y tú ahí compras el queso y lo juntan y dice dos por uno el queso y cuando llegas a tu casa te diste cuenta que el queso se vencía esa noche y no te lo puedes comer todo y hay supermercados que lo hacen de forma reiterada que te engañan con la gasolina que te engañan aquí descubrimos fraude para vender el agua que llenaban las funditas de agua en el entorno del centro de los héroes en un rancho en una casa o sea aquí el robo es como una normalidad por eso figura este país como uno de los más corruptos por lo tanto dada esa realidad de este latrocinio que nos rodea que es como que se ha metido porque obviamente no hay consecuencias a grandes niveles donde gente se enriquece y no puede justificar lo que tiene frente a esa realidad y conociendo lo que ha sido la historia de los procesos electorales es muy comprensible que todo el que va a un proceso electoral tenga dudas he recibido gente que me escribe de los pueblos mira a mi me pasó tal cosa pero así no llenaríamos de anécdotas porque todas se responden a la misma matriz la desconfianza el mercado que se instala el clientelismo que es el que fomenta el tipo de proceso electoral que tenemos la ley nueva que tenemos en términos electorales demostró que sigue siendo insuficiente para tener unos límites a la forma de hacer campaña desde el ejecutivo hoy le toca a la gente de Danilo Medina y toda esa gente y Gonzalo Castillo ser lo que dirige en el estado dominicano como le tocó en su tiempo a Leonel Fernández cuando a él le tocó no había problemas cuando a él le tocó se hizo uso de los recursos igual y no había problema porque estaban en el gobierno hoy de alguna manera el doctor Leonel Fernández y todo su equipo de gente y todos sus funcionarios que tuvieron mucho poder que llegó un momento en que no tenían que mirar ni para la izquierda ni para la derecha porque ellos eran los que estaban al frente nada más esa gente está probando un poco de lo que ha sido esa historia del quehacer democrático de este país buen servicio que pudieron haberle hecho cuando ocuparon junta central electoral cuando tenían congreso con todo el poder cuando era en ellos lo que mandaban en fomentar un clima diferente pensando no solo en los que en ese momento estaban en la oposición sino pensando algún día me podrá tocar a mí pero incluso podría ser por un bien más alto pensando en este país hoy la gente de Medina está ahí un hombre que se declaró a sí mismo víctima del estado el estado me venció podría ser oportuna la ocasión para que ellos hubiesen aprovechado y hubiesen fomentado un tipo de proceso electoral distinto con todos esos funcionarios enlistados trabajando en la calle en horas laborables utilizando los recursos de formas claras aquí hay instituciones que se convirtieron en comandos de campaña eso pasó y es difícil explicarlo exponerlo porque nadie quiere arriesgarse todo el mundo quiere guardar su sueldito su puestico su ladito pero hay gente incluso que se manifestó favorable al doctor Leonel Fernández en algún momento y lo sacaron entonces estamos hablando de un partido que se están peleando entre ellos mismos y con ellos mismos dentro de ellos mismos que han luchado han trabajado se han reunido fueron a comité de base no fueron lo que fuera pero se supone que bebieron de la misma taza y esa gente dentro de ellos mismos son sectarios sectarios en el uso de los recursos que el estado provee ese gran nivel publicitario vasallante que se demuestra oye la fuerza la tengo yo y te paso el rolo y hablaban del doctor Leonel Fernández como la minoría insignificante en cierto modo a pesar de quedar como quedó y que perdió según esos datos preliminares que habría que ver porque aquí nunca esas cosas cambian es difícil que algo cambie lo único que cambió fue el tema de Joaquín Balaguer en el 94 de cuya experiencia el doctor Leonel Fernández escribió un libro y cambió y tuvo que negociar y por eso fue que se venció ustedes vieron hubo que hacer una nueva elección y dos años Balaguer nada más por eso porque fue una gran crisis pero ahora estamos hablando de un proceso que es una primaria que van como candidatos de un partido las alternativas del doctor Leonel Fernández son escasas pero la disputa es grande entonces que va a pasar uno no piensa que ahí va a pasar que el doctor se va a dar un revés porque eso es como como dice la canción esa después del palo dado ni Dios te lo quita o sea no o sea ya es el palo dado y siempre aquí se jugó al palo dado entonces podrá modificar algo si ustedes quieren pero ni en los niveles del congreso ni en los niveles municipales por historia por costumbre por acción porque aquí también incluso aunque hubiese un fraude real que pudieran demostrarlo cosas que no están haciendo hay un sector conservador que dice cuidado hay que tener la paz aunque sea la paz del cementerio tenemos que tener paz tranquilidad porque el país vamos a quedar así lo acotejamos mañana porque este es un país que además no solucionó las grandes injusticias es un país que se acostumbró a pasar página a la historia sin resolver lo anterior por eso aquí contrario a lo que pasó en Argentina lo que pasó en Chile lo que ha pasado en otros países donde todavía a los remanentes de su dictadura lo llevaron a la cárcel lo llevaron preso se hizo justicia le dijo no aquí no fuimos capaces ni siquiera con los asesinos de las hermanas Mirabal se quedaron en la calle todavía un libro de Víctor Alicinio Peña Rivera vendiéndolo en farmacias en lugares yo fui a una farmacia y veo ese libro le digo y ustedes venden eso no le da vergüenza o sea vendiendo eso para que los jóvenes lean y que la versión de este tipo que lo que debió fue quedar preso de por vida quiere decir que nunca solucionamos y de alguna manera es una historia que se repite se repite se repite y se reitera ahora es importante que la Junta Central Electoral muestre una disposición que yo no vi en la anterior recuérdense que en el anterior proceso cuando Medina resultó electo con el apoyo del gobierno que dirigía Leónel Fernández en su primera elección con denuncias de que se usaron recursos públicos y todo las entidades políticas que participaron como partidos de oposición se unieron y ahí había Maco con Cacata junto o sea gente que no se parecía pero que lo único que les unía y que creían en cosas diferentes en términos políticos e ideológicos pero que les unía la idea de que habían sido estafados y pregonaron que esto le habían engañado y llevaron a la televisión y la radio y fueron al Tribunal Superior Electoral pero el sistema es una trampa donde quieran no, 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 no y al final eso se quedó así en este momento es diferente en cierto modo para el PLD ¿saben por qué es distinto? porque hay unas elecciones en el 20 y ellos no pueden decirle al doctor Fernández uja, uja te aplatamos no pueden salir a hacerle eso no pueden porque lo necesitan y necesitan a sus votantes y pueden que se queden indiferentes con lo que él haga pero quieren decirle oye, somos respetuosos de la ley de las normas de las personas creemos en los votos en la democracia y toda esa pleplería que se dice para que los que votaron por él ver si lo conquistan y decirle oye hermano compañero hemos sudado mucho en el PLD venga que esto es lo que nos asegura un futuro tenemos que ir unidos mancomunados y entonces ese discurso de unidad de mancomunión de todo eso cosa que no es verdad que no se lo creen ni ellos mismos va a ser muy repetido para de alguna manera unirlos eso es por eso el doctor Elner Fernández va a recibir un trato distinto ahora y bueno también está que fue expresidente de la república pero eso no importa en cierto modo y digo no importa porque lo hemos visto con otros ellos no le hacen caso lo que importa es que hay un proceso electoral a la vuelta de la esquina entonces eso es lo que va a establecer la diferencia cuánto se prolongue la crisis cómo buscan solucionarlo tiene mucho que ver con que esos son unos votos y él demostró una fuerza que parece como si ellos no se la esperaran aunque ciertamente yo vi una declaración del presidente de la república en un acto en el acto de cierre de Gonzalo Castillo donde dijo cuando comenzamos esto Gonzalo Castillo tenía estaba muy por debajo entonces quiere decir que había otro por arriba si él estaba por debajo ese era Fernández pero públicamente ellos decían que eso era la minoría insignificante claro creció como mayoría al amparo de un estado y obviamente de una unificación que han podido hacer precisamente por tener el control del estado con la mayor parte de los actores del comité político del comité central lo más representativo y Leónel Fernández se ha quedado en cierto modo un poco solo pero aún así con la gente que tiene ustedes ven que fue casi mitad mitad fue muy reñido eso se dio reñido en unas primarias abiertas que no había postulado él porque él no fue que pidió esas primarias abiertas entonces básicamente va a depender mucho también de las decisiones que el expresidente Fernández tome y su equipo por ahora lo que ellos han hecho luce insuficiente eso de anoche en términos educativos y de consolación y decir bueno me engañaron pero luce especulativo no hay como una una sustentación y mucha gente te lo pregunta a mí eso es un pleito que es un pleito de ellos que lo resuelvan como quieras si muestran las pruebas tú dices oye aquí está el fraude pero hasta ahora no luce en términos prácticos lo que pasa es que el tipo de fraude que comenten los procesos electorales nuestros no suelen poder mostrarse que tú digas mira este es el fraude no tú no puedes mostrarlo ¿por qué? porque es el clientelismo porque es el engaño porque son muchas cosas que interfieren que hacen que el voto no sea un voto de libre ni un ejercicio de libertad que algunos se atreven todavía a llamar la fiesta de la democracia ¿de qué fiesta hablan? miren ustedes ese gráfico ese gráfico me lo ha hecho tengo alguien que es muy experto en matemáticas y demás ese gráfico está hecho con relación a la cantidad de votos ¿cómo comenzó? comienza Gonzalo arriba mirenlo ahí la diferencia era unos 5 mil votos y termina arriba otra vez con 26 mil 600 votos miren cuando menos llegó a tener que 11 mil 319 que lo tenía el doctor Leonel Fernández la franja que está debajo es cuando el doctor Leonel Fernández comienza a subir cuando iba ustedes están viendo ahí miren comienza con 11.64% escrutada de la mesa con 7 mil 490 votos arriba Gonzalo después 6 mil 2 mil y en un momento determinado viene Leonel Fernández a mitad casi se sube y sigue subiendo y se mantiene hasta que llegó a tener un pico de 11 mil 223 votos a favor y de repente en el momento 89.92% de las mesas encuestadas contabilizadas comienza a subir Gonzalo hasta llegar a tener 26 mil 630 aquí lo están mirando de otra forma el mismo gráfico ustedes ven el pico entonces en términos de votos de votación el pico más alto fue el último 26 mil en términos de votación si lo vemos en términos porcentuales porque alguien me escribió es diferente voy a pedir que me lo hagan en términos porcentuales también y buscar un experto en estadística para que nos diga si esta gráfica cómo se comprende si es viable si es posible están viendo ustedes la gráfica tengo varias gráficas e incluso tengo algunos resultados para el proceso en términos del proceso en el nivel del Congreso Nacional yo les voy a comentar algunos datos de ese nivel congresional y algunas personas que ganaron y demás miren la evolución del voto cuando yo regrese de esta pausa así que me voy a ir a la pausa y vengo porque por ejemplo en estas elecciones otra vez las mujeres quedan atrás 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 no candidatas mujeres muy pocas que pasaran en el nivel el Congreso será como ha sido siempre porque esa es otra parte de nuestra historia un Congreso de Hombres de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia